Venezuela se está convirtiendo en un problema cada vez más acuciante para todos nosotros. El presidente Chávez tiene una orientación socialista muy nítida y tendencia a utilizar los recursos del petróleo de su país como arma estratégica. No tiene reparo en tomar medidas que puedan dañar a determinados países, como es el caso de Estados Unidos, solo porque no está de acuerdo con ellos políticamente. Por eso creo que tendremos problemas debido a la politización del suministro del petróleo venezolano. Y todos debemos intentar cooperar más para intentar influir en la actitud del señor Chávez, porque la situación podría irse en los de las manos. Si eso llegara a ocurrir, sepa el pueblo de los Estados Unidos que lamentablemente ni una gota de petróleo les llegará desde Venezuela. Ni una gota de petróleo más. No quiero saber, no quiero intervenir en nada en el problema o asuntos no tan favorables, no tan fluidos que existen entre Venezuela y Estados Unidos. Porque ellos son suficientemente inteligentes para tratarlo bien. Estados Unidos es el principal consumidor de energía del mundo. El gigante norteamericano consume una cuarta parte del petróleo disponible en nuestro planeta. Desde el final de la Guerra Fría, Estados Unidos se ha beneficiado de su posición como única superpotencia para asegurar su supremacía petrolera. Una supremacía que cada vez está siendo más contestada por China. Un país que en los últimos años se ha convertido en una de las economías del mundo que está experimentando un crecimiento más rápido. Hoy en día Estados Unidos es el principal consumidor de energía del mundo. Pero todo parece indicar que China superará a Estados Unidos dentro de dos o tres años. Cuanto más crece China, más importante es su economía. Y eso representa una amenaza a nuestra posición, tanto en términos de cuota de mercado como en nuestra capacidad de crecimiento industrial. No podemos olvidar que la energía está directamente relacionada con la rapidez y capacidad de crecimiento de una economía. El país que no consume energía es que no está produciendo nada. Estados Unidos consume mucha energía, pero también produce y aporta muchos bienes a la economía mundial. Además de producir los bienes que consumimos dentro del país. A pesar de importar las dos terceras partes del petróleo que consume, Estados Unidos sigue siendo el tercer productor mundial de crudo, detrás de Arabia Saudí y Rusia. Gran parte de su petróleo es producido por un amplio número de pequeñas compañías independientes que poseen el 90% de los pozos petrolíferos del país. Un ejemplo de ello lo tenemos aquí, en el condado de Kern, California. Una de las regiones productoras de petróleo más antiguas de Estados Unidos. Jim Hall es uno de esos productores independientes, como lo fueron antes su padre y su abuelo. Mi padre heredó los pozos de su padre después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo tomé las riendas de la compañía en 1982. Todo iba muy bien hasta 1986, cuando el precio del crudo cayó en picado. A partir de ahí, lo pasamos bastante mal durante 15 años. Ganábamos lo justo para no tener que cerrar. Pero aquí seguimos. Somos optimistas y creemos que aún tenemos futuro para continuar produciendo petróleo durante otros 30 o 40 años. Con el aumento del precio del barril de petróleo, las compañías independientes están disfrutando de unos años de bonanza económica. Han vuelto a explotar pozos que habían dejado de producir desde la caída del precio del petróleo. En la actualidad, la región de Bakersfield produce el 10% de la producción de petróleo de Estados Unidos. Fue aquí donde se inició la era del petróleo, en el siglo XIX. Lo verdaderamente especial de esta explotación es que conservamos muchas de las viejas herramientas y máquinas que se utilizaban a principios del siglo XX cuando se descubrió este pozo. Esto hace que no hayamos perdido el contacto con las raíces de la industria petrolera estadounidense, con la época en la que se desarrollaron los actuales métodos de producción de petróleo. Son unos métodos que siguen aplicándose en todo el mundo. Una situación de la que éramos conscientes y que ya habíamos anticipado era que el aumento de consumo energético de China iba a estimular la producción. Y, en consecuencia, provocar el aumento del precio del petróleo. De no haber sido por ese aumento del precio del petróleo, nosotros hubiéramos tenido que cerrar. Como productor independiente de petróleo en Estados Unidos, no considero que los productores chinos sean mis competidores directos. Yo estoy más centrado en nuestro mercado local y en hacer las cosas bien. Si los chinos estuvieran explotando un yacimiento vecino al nuestro, o si hubieran comprado un local, entonces sí que los consideraría mi competencia. Pero, en estos momentos, no siento que esté compitiendo contra ellos. El año 2005 marcó un punto de inflexión en la batalla por el petróleo. En ese momento, la sed de petróleo de China era tal que Pekín decidió apostar fuerte para establecerse como un gran productor de petróleo mundial, lanzándose a la conquista de una de las principales empresas de la industria petrolera estadounidense, UNOCAL. El tercer consorcio petrolero chino, CNOOC, lanzó una OPA por la compañía californiana. China no se lo pensó dos veces a la hora de salir de caza en territorio estadounidense. Creían que la operación respetaba todas las reglas del juego de las finanzas internacionales. Pero la clase política de Estados Unidos exigió una respuesta rápida a la oferta china, porque la consideraban una seria amenaza a los intereses vitales del país. Señor presidente, estamos aquí, no en ningún sentido razonable, con un intento de desayunar de una corporación o de otra. El Congreso estaba en pleno proceso de redacción de una ley energética que iba a centrarse en el aumento de la producción de energía dentro de nuestro país, con las miras puestas en tener un mayor control sobre nuestro futuro energético. Y en medio del proceso de redacción de esa ley, empezó a publicarse en la prensa que una gran petrolera estatal china había presentado una OPA al principal productor de petróleo de Estados Unidos. Y obviamente, en aquel momento en el que estábamos intentando controlar nuestro propio futuro energético, consideramos que el intento de una empresa estatal china de comprar nuestra principal empresa productora de petróleo constituía una seria amenaza a nuestros intereses. Y cuanto más analizábamos la operación, más conscientes éramos de que determinada tecnología utilizada por UNOCAL, tecnología relacionada con la perforación de pozos marinos y la utilización del sonar, podía tener un doble uso. Entre la tecnología propiedad de UNOCAL, había material que podía utilizarse en la producción de petróleo y gas, pero tenía también un componente militar. Tras días y noches de debates en las oficinas del Comité de Investigación del Congreso, China se vio obligada a retirar su oferta. El problema es que la OPA llegó en un momento en el que existían muchas sospechas sobre la expansión china. China ya había empezado a actuar en otros países como Venezuela y Canadá. Además, en Washington existía la sensación de que Estados Unidos era cada vez más dependiente del petróleo extranjero y, en concreto, del petróleo que podía obtener de países del hemisferio occidental. Y en ese sentido, el hecho de que una superpotencia como China intentara penetrar en el hemisferio occidental para pelear por el mismo petróleo del que dependía Estados Unidos no era bien visto. Era algo que preocupaba a mucha gente de Washington y que causó una gran consternación, especialmente en el Congreso. Bill Reins es el presidente del NFTC, el Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos. Reins no podía renegar de sus principios a favor del libre mercado en el asunto un local, pero la libertad de mercado tiene un límite hasta en el país del libre comercio. La mayoría de los economistas le dirá que el comercio se basa en un sistema de vasos comunicantes. Si compras parte de lo que necesitas aquí, compras menos en otra parte y, al final, el volumen de las compras acaba equilibrándose. Pero eso solo ocurre si la oferta y la demanda son más o menos equiparables y van creciendo al mismo ritmo. Si China compra un local, eso significa que no comprará otra compañía y que será otro país el que compre esa otra compañía. De esa manera, el mercado se regula de forma natural. Pero si teniendo en cuenta el consumo actual de India y China damos por sentado que la demanda va a crecer con rapidez y llegamos a la conclusión de que el nivel de la oferta no va a crecer tanto como la demanda, entonces nos encontramos con una situación de mercado completamente distinta. Porque en ese caso se produce una escasez de la oferta y habrá compañías y países que empiecen a acaparar el petróleo limitando la producción. Y lo que intentaron los chinos con esa operación no fue solo comprar barriles de petróleo, sino comprar capacidad de producción. Una vez que ha aumentado su capacidad de producción, podrían decidir, dependiendo de la situación del mercado, reservarse todo el petróleo para ellos y no venderlo en el mercado.